Ayuda, mi gato terminó de ver Bucky y está actuando raro Ayuda, mi gato terminó de ver Bucky y está actuando raro ¡Habla, b***a! Ese es el gato de Bucky, no, 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 demasiado, tú no metes cabras en Amambichi Eso pasa cuando ves muchos, muchos videos de tú no metes cabras en Amambichi Te empiezan a salir músculos de la nada Precioso, hermoso, llegó la sesión que todo estaba Esperando, que son Díganmelo, editor, póngame el título aquí así en mi cara Que son memes de Discord Donde ustedes pueden estar compartiendo sus TikTok Sus videos graciosos, vamos a estar viendo su tipo de humor Aquí abajito les voy a dejar el link de mi servidor Donde pueden dejar sus memes en la sección O en el canal de Discord Lunes Memes Lo que se dice así Y recuerden que si les gusta mucho el video Pueden dejar su comentario Un likecito si les apetece Suscribirse y darle a la campanita Ya que subo videitos Todos los días Para que sean los primeros en comentar Así que sin más que decir Muchísimas gracias Por ver Y espero que se diviertan mucho Casi se nos va el viejo sabroso He comprado uno que tiene nicotina Menosito tono Le voy a poner aquí sabor melón Eso no me quita las ganas de fumar Melón Yo le he puesto un poquito de nicotina Para que me calme Claro No No Amigos No Miren Va a sonar estúpido Mau tiene un cosito de ese Que es Bueno Y él lo tiene Que después no tiene nicotina Y yo le decía Ay no Mau Yo quiero probar Y yo agarro un poquito Ay sale humo Ay que chévere Sale humo Que chévere Que chévere Entonces una vez Él había cambiado el cosito Había uno que si tenía nicotina Pero yo no sabía Entonces yo vengo y Ay yo quiero Yo quiero Yo quiero sacar humo Y en eso Yo hago así Y yo Me ahogué Y estaba como que No puedo No puedo respirar Entonces en eso Como agarré bastante Y me ahogué Al rato estaba así Como que mareada Pregunta señor policía Buenas noches A ver Eh ¿Usted sabe dónde podría Esconder un cadáver? ¿Dónde hubo? Ay No Estás pendejo ¿Cómo le vas a decir eso? Se lo llevaron preso Por pendejo Eso es tener huevos Tienes muchos huevos Para decir eso Ahora tienes huevos Para estar en la cárcel Momentos más Con Chazumares del Perú Puñete a congresista A ver Había una agresión Había una agresión Había una agresión A la virga No mames El señor estaba muy tranquilo Hablando Y le sacaron los dientes Qué mierda el putazo Le dio No amigo Qué miedo Qué miedo Que estés hablando Y de repente Venga alguien Y no precisamente Venga alguien Y darte un abrazo ¡Qué rica mi leche! Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estoy tomando? Pero señora Ya, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí? Ya ¡Brave negro! Ya, bravo Tiene dos ropa ¡Qué rica mi leche! Ya, tírate todo eso Por atrás Ay, qué perturbador Demasiado perturbador Esto da el dinosaurio Y luego Qué rica Bueno Santo No amigo Todo muy turbio No mames Yo creo que ese dinosaurio Se llama Diego Yo y los chicos Esperando a que se funda Un foco en la fecinta Hay que pendeja What the fuck No mames No Turbio A ver Top 10 Crossover del anime Ok, el copún Si tú me hubieras Dicho siempre La verdad Si hubieras Respondido Cuando te llamas Si hubieras Amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar El Naruto Y el Goku Cantando una canción De Luis Miguel Mira Yo creo que No, no, no Increíble Esto nada más Lo encuentras en TikTok En la madrugada Y cosas de terror Ni que nada No es chica Y eso Y eso Me parece Es que es Mési 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 Es hacer perder al otro. El Uber te deja dentro de tu casa. Aunque... ¡Ay, la mierda! ¡Hijo puta! ¡Qué buen servicio! Uber recomendado. Perro, pero es que el tipo salió volando prácticamente el carro. No mueves la boca para nada. Es que no mueves la boca para nada. No abres la boca para nada. No, tú... Tú sí, tú sí. Cantas muy bien, además. Gracias, gracias. Qué guapa. Tú mueves la boca y yo te hago la voz. ¿Y por dónde me metes la mano? No. No, señora. No, eh. No, mames, no. Ah, no. Pero el señor no estaba antes impresionado por el muñeco. El tipo nada más quería saber por dónde tenía la mano. Interesante. A ver, dice, ¿y tu perro cuida la casa? Pues... Ay, me asustó. No, mames, no. No, mames, no. No, mames, hasta el pinche tipo me asustó también a mí. No, pobrecito el perrito. No, si lo asustan así, obviamente va a salir corriendo. No es cobarde, eres precavido. ¿Qué es eso? Pero ya va. ¿Cómo se cayó? No, la sopa. No, la sopa. No, amigo, imagínate que llegues a las 3 de la tarde con mucha hambre y haya sopa. Y le pasé eso. No, me jodas. No era mi casa. No pasó en mi casa y me dolió. No, estaba muy caliente. No, me jodas. No, me jodas. No, me jodas. ¡Suscríbete al canal!